Que chula ando hoy, acompáñenme a hacer la comida que más les gusta a mis hijos, que creen que es, las albóndigas, y yo las voy a hacer a mi estilo, para que no vayan a empezar, ay así no se hacen, así les hago yo, y yo voy a utilizar esta carne, no sé si sea una libra o dos libras, no, yo digo que es una libra, no voy a hacer hartas, porque luego no todos tragan en la casa, vamos a apachurrarla. El secreto para que las albóndigas le salgan bien suavecita, allí adentro del telebrejero de albóndigas le tiene que echar jitomate picado, cebolla, y calabacita, pero así como en pedazos, pues pequeñito, lo más pequeñito que los pueda hacer. Tiene la carne ahí de res, porque tiene que ser de res, le va a echar el arrocito así sin lavar, échiselo, le va a echar unos granos de sal, y la va a condimentar con pimienta también así, y le va a sonrajar un huevo, y el huevo tiene que estar así que medio podrido, y tiene que ser de rancho, pues la tapadera pues tiene que estar podrida, sonraje si lo hay. Ahora si viene el telebrejero, es y de calabacita, viene la cebollita, y también viene el jitomate, esto lo hace hacer bien, bien blandita. Pérense la atarantada melolenga, fui a traer hierbabuena, y agarré de esta albaca, ahora le voy a echar eso, no hay de otra. Así ya nada más sonraje ni la hierbabuena, a ver si no cambia el sabor con este telebrejero, y empiece a batir y a batir, y si cambia así se lo tienen que tragar, no les va a quedar de otra los melolengos. Y que bonitas quedan las bolitas, lo que sea de cada quien, son bien fácil formarse, ya depende el tamaño, pues ya como usted le ve su regalada gana, pero dele, bátale, bátale. Ya nada más se va a llevar a moler los jitomates, y le tiene que sonrajar dos ajos, tiene que ser dos. Un puñito de orégano para que le de buen sabor, y también media cucharadita del caldito de pollo. ¿Qué tiene la cazuela lista ahí? Va a sonrajar lo que ya molió, usha, usha, mi hume, mi hume. Ya que lo tiene allí, entonces va a empezar a agarrar las bolas, y las va a empezar a sonrajar, yo primero voy a poner esto, y al final le echo la verdura, porque la verdura pues está más rápida de cocción, y la carne pues no, sonrágilas, sonrágilas. Miren que sabrosas se empiezan a ver, dele, hizo una batidita ahí para empezar a echarle agua. Ahora sí, sonrágilas, pero no le sonrágilas, porque, ay, ya la despedacé una. Galletes a cocción, sonrágilas y tres cebollitas de estas de la cambra, y tápelas durante unas 25 horas, ay, lárguela. Ahí están mis tortillas bien infladitas, para las que dicen, tú no las haces, porque no traes las uñas del mismo color, son videos editados, no sean melolengas. Ahí está, mira, hasta las voy a explotar, era chulada de tortillas. Entonces ya que están ahí hirviendo, va a agarrar la calabaza, la zanahoria y la papa, ah, no, nomás ese telebrejero, y las va a dejar hervir, déjelas allí, y ya van quedando bien sabrosas. Ya nada más por último le va a sonracar la zucchini o calabaza esa, telebrejero. Sonrágil y dos chilis de amor, tienen que ser dos para que le arda mi chula, y sonrágil otro pedacito de esta de hierbabuena, ah, no es albácar, es que no tenía hierbabuena, y muévale, muévale. Y pues ahí quedaron las albóndigas, mira nada más, qué chulada, a puritita estilo, saguayo Michoacán, mira las bolitas, qué sabrosas se ven. Venga acá a decir, ay, está crudo esto, está crudo lo otro, para ustedes todo el tiempo está crudo un telebrejero, y jamás está crudo, mira nada más, qué chulada, con tortillitas hechas a mano. Y pues ahí quedó con un chili de amor, un pedazo de cebolla para que me apeste el hocico, porque a mí sí me gusta, y miren, se parten bien suavecitas las albóndigas, mira, era chulada, era a tragar, ahí vale. A tragar, con tortillitas hechas a mano, aquí van las albóndigas, miren, para que me apeste el hocico, y el chili para que me haga. Y si les gustó mi video, dale like, y si les va a meter, te escucha de aquí, mira.